¿Qué pasa con José Israel? Y 24 horas, porque supongo que José hasta soñaba con política durante mucho tiempo, ahora está más tranquilo, pero hay dos asuntos que nosotros se los guardamos a José para que independientemente de que los dos temas posiblemente cada hora por radio, por televisión se dediquen no a buscar la solución sino a decirle ladrón al gobierno. Cada cinco minutos, que yo creo que se podría también extender el tiempo y también hacerlo durante las madrugadas, buscar una solución a un tema que nos llamó la atención. José, hay unos fondos de pensiones que pronto llegarán casi a los 900 mil millones, fondos de pensiones. Esos fondos de pensiones deben de ser intocables o por lo menos manejarlos en áreas en que nosotros invitamos al ingeniero Albuquerque a que participe en esta discusión porque él puede aportar algo. Esos fondos de pensiones que en muchos países tienen usos específicos que hay una gran encrucijada desde el punto de vista económico y es, número uno, es un fondo para que cuando la persona termine su carrera laboral pueda cobrar su fondo para retirarse. Eso hace que el tiempo, la moneda y las cosas, inflación, devaluación y todas las indexaciones, esas cosas, se deterioren tanto que el fondo de pensiones, aunque esté invertido en un área productiva, quizás esos beneficios no dan para que al final de la carrera alcance a la... Es decir, que hay un problema ahí. Eso está comprometido. Pero déjame explícate el problema entero. Entonces resulta que en Chile una vez hicieron un experimento, invirtieron mal eso, quebró el país, etc. Ahora el problema es el siguiente. Aquí estamos frente a Catalina y en estos días el gobierno anunció que americanos querían comprar Catalina. Otros dijeron, eso no es verdad, lo que quieren es pulsar un poquito a ver si los chinos dan más cuartos. Mi pregunta concreta es, José, si el negocio de generación es un negocio, negocio que produce beneficios, por eso que todo el mundo quiere ser generador, y el negocio de generación es constante, está garantizado con el... es vital. ¿Por qué los fondos de pensiones no pueden adquirir las generadoras? La estructura de la seguridad social está copiada con correcciones y defectos adicionales de los experimentos de la socialdemocracia europea en el norte, sobre todo antes de la Segunda Guerra Mundial. Los países del norte de Europa tenían un régimen de seguridad social derivado de los efectos de la socialdemocracia en la administración pública muy exitosos. Tan exitosos que luego fueron los responsables de la explosión del turismo en Europa del sur, después de la guerra. Toda esa masa de turistas no eran burgueses que iban para allá, la masa de turistas son seres sencillos, seres humanos normales, no son élites. Bueno, eso es lo que da lugar a la expansión del turismo de Europa, que la gente va con el dinero de los sindicatos, con el dinero de la seguridad social, van a pasarse sus vacaciones y existen las vacaciones pagadas y toda esta cosa. Todas estas cosas se han ido caricaturizando y copiando en América entera y en el mundo entero. Ahora bien, ¿por qué los fondos de pensiones no pueden funcionar por aquí? Bueno, porque por aquí, a partir de Bretton Woods, la moneda que determina toda la moneda norteamericana, y eso no está en manos de los fondos de pensiones locales, aunque en los fondos de pensiones locales haya ladrones y sinvergüezas, eso es minúsculo frente a la erosión del valor de compra de ese dinero. Que es crónica. No es solamente que pueda haber una inflación desbocada aquí, que por suerte no ha existido, porque la moneda dominicana ha sido muy estable, pero con toda su estabilidad de 60, 70, 80 años, ya de 47 a hoy, con 80, sí, 80 años, con toda la asombrosa estabilidad que han logrado las gobernaciones más estables del Banco Central, la moneda dominicana se deteriora detrás de la norteamericana. Cuando aquella se deteriora, esta se deteriora. Entonces, si tú estás ganando en pesos dominicanos, y haces tu ahorro en pesos dominicanos, eso no funciona. Sencillamente no puede funcionar. José Israel, y además que como el mercado de valores es muy incipiente, todavía no ha arrancado. Agrégale las envergüenzadas. Que sea un espacio competitivo donde se pueda invertir esos fondos. Ahora bien, esos fondos los creamos nosotros, porque el ideario de todo ese sistema de la seguridad social fui yo. Fuimos los que hicimos en la ley. ¿Y quiénes los sometimos? Y entonces me busqué a Iván Rondón Sánchez, que quería ser el presidente de la Comisión de Presupuestos. Y yo le dije, no, tú vas a ser el presidente de la primera Comisión de Seguridad Social que vamos a crear en el Senado, en la historia de la República, cuando nosotros entremos como presidente del Senado. Y le dije, vamos a visitar todos los municipios del país y todas las diásporas. Y lo hicimos. Y vamos a buscarnos la asesoría del BID, del Fondo de la ONU, de todo, y nos la buscamos. De manera que ese sistema fue el más asesorado en la historia de cualquier sistema de seguridad social. Entonces, nosotros nos pasamos todo el tiempo predicando municipio por municipio. Ustedes verán que cuando arranque la seguridad social, 10 años después, ya habrá el ahorro, se empezará a construir el ahorro nacional. ¿Y qué son los fondos de pensiones? El verdadero ahorro nacional con vocación de largo plazo y, por tanto, a una baja tasa de interés. Porque se supone que desde que una persona nace debería tener un número. Y ese número habrá de identificarlo desde su nacimiento hasta más allá de la muerte. Y ese número va a ser su número de cuenta en el sistema de la seguridad social. Esos dineros son el verdadero ahorro nacional. Cuando usted se abre, ama el favor, abre la página CIA Fatbook, la página de la CIA. Voy a escoger esa página para mostrar la capacidad de ahorro que tiene, por ejemplo, China, que es el 44.6, el 45% del PIB, China lo ahorra. Pero eso es, obedece a una política de desarrollo. Sí, pero China tiene control de su moneda y de su valor. Bueno, tiene control de su moneda, eso es relativo, pero tú sabes que China, sus ahorros en un 60% lo tiene en dólares. De manera que todo eso, ahora China sí está firmemente en crear una moneda que sea equilibrada, equidistante, que no tenga sesgo a favor de ningún imperio. China está a favor de eso. Porque el dólar, porque el dólar recibió el apoyo en Bretton Woods en 1948. Porque Lord Minor Keynes, el famoso economista, premio Nobel, autor de tantos libros que estudiamos, fue a esa reunión de Bretton Woods cuando después de la Segunda Guerra Mundial se estaban creando los organismos que velaran por la estabilidad financiera del mundo entero. Y uno de ellos era the World Bank of Reconstruction and Development, que así se llama el Banco Mundial, el Banco de Reconstrucción y Desarrollo. Y entonces otro era the International Monetary Fund, que no quería, los ingleses querían que fuera como una caja de compensación, que un país ayudara a otro con sus excedentes para equilibrar la economía mundial. Pero Estados Unidos impuso el dólar, pero todo el mundo se lo aceptó y le dijo, bueno, lo aceptamos siempre y cuando el dólar se pueda cambiar por oro libremente y a una tasa de 35 dólares la onza. Bueno, todo eso, Richard Nixon renunció el 23 de agosto de 1973 cuando fue ante el Congreso de Estados Unidos y le dijo, el dólar ya no será jamás respaldado por el dólar y por tanto una moneda de curso legal. Bueno, de ahí en adelante Estados Unidos se está sirviendo con la cuchara grande, tú tienes razón, porque toda la expansión de la masa monetaria que hay que hacer todos los años, lo tiene que hacer... Ingenieros, la embriología es una ciencia que para enseñarle hay que tener mucha imaginación, porque no puede plasmar la realidad porque es la formación. Un profesor que teníamos cuando explicaba esas cosas raras de la formación, de las diferentes etapas de la vida, de los órganos, al final decía, recapitulando, ahora yo quiero, después de esta exposición tan bonita de ustedes dos, ¿el Estado puede o no invertir los fondos en Catalina? Bueno, técnicamente sí, porque cuando discutíamos cómo se iba a manejar los fondos de pensiones, todo eso se hizo en el Congreso y eso está en la ley 8701. Entonces, el Estado hace tiempo que está invirtiendo en los fondos de pensiones, porque la mayor parte de los fondos de pensiones están en certificados que están en el Banco Central. Técnicamente sí, el 90% de los fondos está invertido en la banca. El país está... Todos los déficits que tenemos amenazan los fondos de pensiones, porque de hecho, a través del Banco Central, el gobierno tiene los fondos de pensiones. Pero los bancos no los tienen puestos a largo plazo. Lo que ahora, con esa modificación que se le hizo posteriormente, de que los bancos o las AFP, al invertir los fondos de pensiones, cuando logren las más altas tasas de rentabilidad, tienen derecho a un 30% de la ganancia, eso se ha disparado. Entonces, pero no terminan de crecer lo suficiente como para que la gente, cuando vaya entrando en demanda de sus fondos para poder vivir de ellos, no va a pasar de un 20% de los que ganan ahora. Aquí hay. La crisis más grande que hay en este país no es la eléctrica, la crisis más grande que hay aquí. Solo es comparable la de la crisis de los fondos de pensiones porque es un terreno salvaje donde todo el mundo coge y se hace multimillonario y a nadie le interesa organizarlo. Entonces, eso de los fondos de pensiones, eso sí que merece un pacto nacional, porque un gobierno puede seguir tranquilo sabiendo que su gente, cuando terminen de dar toda su capacidad productiva y entren, lo que van a hacer es por Dios cero y que un gobierno acepte que eso está bien y que no se pronuncie y no tome medidas y no resuelva eso. Eso, si usted lo observa bien, dice la falta de sensibilidad y de sinceridad de la clase política dominicana, porque yo no quiero solo criticar al gobierno cuáles son los planteamientos serios de la oposición. Estos comentarios que hacemos de vez en cuando, cuando ese es el problema fundamental de este país, de qué van a vivir los dominicanos cuando no puedan producir. Si hoy tenemos 25% de pobreza, que no son los que están trabajando, por eso son tan pobres, y si entonces el 70% que gana 15 mil pesos... Porque las inversiones de hoy, de esos fondos, cuando se necesiten, usted dice que no le va a dar mal el dinero. Solo están enriqueciendo a las AFP y a los bancos que lo usan. Esto ha sido un atraco en contra del pueblo dominicano. Hay un escalonamiento de intermediarios en el manejo de los fondos de pensiones que lo erupciona adicionalmente. El banco es uno. Primero las AFP, que se queda con el 30% de rendimiento de los depósitos que hacen en los bancos. Luego los bancos. No, más los otros, porque ese 30%... ¿Qué es lo otro? Lo otro es que ellos, aunque no hayan hecho la mejor de las inversiones, porque el 30% es para estimularlos a que hagan las mejores de las inversiones. Sobre eso es que ganan 30%. Pero fuera de eso, ganan normalmente bien o mal. ¿El 30% del fondo o el 30% de los beneficios? Porque ellos ganan... No, de los beneficios, porque sería un atraco. No, porque también sería un atraco. No, no, es de los beneficios. Pero ganan... En tres años me lo comería. Oye, Julito, es que ganan por administrar los fondos, aunque los fondos no crezcan. Aunque no ganen, ellos ganan por administración. Solo por recibirlos. Solo por recibirlos. Solo porque son AFP. Entonces, ganan por eso, por administración, y ganan entonces... Y esos fondos no se los dieron a los bancos solamente para que encajen, más nada. No, no. Mire, en la forma... Los bancos encajan con cualquier cosa. Oye, al banco usted le presta. Los fondos no deberían invertir en los fondos de pensiones en banco, porque el banco es la última inversión que usted hace cuando usted no está o en capacidad de invertir en cosas más productivas o usted no quiere hacerlo porque está cansado... O porque tiene demasiado. O porque tiene demasiado. Entonces, las grandes fortunas del mundo, porque todo el dinero que se sacó de América en esos 400 años en que España nos explotó, 300, nos explotaron todo el mundo. Toda esa riqueza que dice Eduardo Galeano que da para darle vuelta en una cinta de oro a todo el mundo. Todo eso, ese dinero está, esa riqueza está ahí, esa riqueza no ha desaparecido. Y esos son esos dineros como misteriosos que cuando el país quiere invertir en bonos soberanos aparecen de una vez comprándolo con vocación de largo plazo y solo invierten en cosas profundamente sólidas. Genial, pero justamente... Pero, perdón, quería decir, los fondos de pensiones son para invertirlos en el desarrollo nacional. De hecho, usted tenía razón, don Julio Jacín, al decir que al comprar la Punta Catalina, hoy con qué fue que compraron Unión Fenosa y todas esas empresas que vinieron aquí. Fue con los fondos de... ¿Con qué que los fondos chilenos compraron las compañías de electricidad argentina? Con los fondos chilenos, compañías chilenas porque Chile hizo primero que Argentina. Nosotros fuimos, Temito Clementá, Suero, este que era, Carvajal, Suero, un grupo de senadores, en 1992 fuimos a la Argentina. Temito Clementá era lo que era en ese entonces el director de las oficinas de la Cámara de Diputados porque yo creo que era Norge Botello el presidente y entonces la Agencia Internacional para el Desarrollo nos invitó a ver las experiencias de la capitalización en Chile, Argentina y nosotros fuimos como grupo y vimos como el éxito aparente de la capitalización de la electricidad en Chile y de los fondos de pensiones le hizo posible a las empresas chilenas entonces irse a Argentina y comprar compañías generadoras y distribuidoras y luego eso también se desplomó. Y fue con los fondos de pensiones. La Falcon Bridge está hecha con un 80% de las inversiones en Falcon Bridge son fondos de pensiones de aquí de Canadá no, pero no existía la de aquí de Canadá y de Estados Unidos. Aunque la intención de la discusión es justamente ver la inversión de los fondos de pensiones porque usted mencionó un aspecto importante que tiene que ver con la rentabilidad y con la pensión que se va a retirar un ciudadano dominicano al momento de terminar su vida laboral. sin embargo veo que las salidas que se están planteando del sistema van encaminadas no justamente en lograr un mejor ingreso para el afiliado sino extender el plazo de su vida laboral y además aumentar la cápita de la cotización. Esas son las alternativas reales para garantizar una mejor pensión. Mira los fondos de pensiones cuando nosotros decimos que tiene que ser objeto de un pacto nacional porque el primer tema de la estrategia nacional de desarrollo debe ser el bienestar de los dominicanos y si no está esto ahí esa ley entonces está de más. Entonces ¿qué ocurre? Que en todos los países donde el sistema de la seguridad social funciona adecuadamente el Estado no tiene forma de escaparse de entregarle a esos fondos de un 20 a un 30% de aportación ¿cuánto entrega el dominicano? Prácticamente nada 6, 7 mil 8 mil pesos millones de pesos entonces el Estado de los fondos nacionales el presupuesto si es de 916 mil o 920 mil millones usted sabe que un 70% de esos son los fondos nacionales es decir como 600 mil millones lo otro es préstamo de esos 600 mil el Estado debería estar aportando unos por lo menos 120 mil millones después del 4% el más alto debería ser ¿por qué? ¿y de dónde van a salir los fondos para el sistema subsidiado? pero el subsidiado no es solo que tenga una tarjeta de Senasa esa es la parte salúbrica del total que es la seguridad social ¿de dónde van a salir las pensiones solidarias? es que el Estado está fallando el primer causante de la quiebra del sistema de la seguridad social y no es esto no es ahora porque a mí me tocó mucho trabajo hacer que esa ley se promulgara al presidente Hipólito le dijeron un grupo de economistas si tú promulgues esa ley y te reeliges tú no vas a tener dinero para nada porque esa ley te va a acaparar entonces me lo dijeron a mí y yo fui y le dije al presidente y la ley que va a representar la revolución más grande de este país fíjese que lo estoy diciendo públicamente después que nosotros la trabajamos tanto que la iniciamos en el Congreso como una ofrenda a la memoria de Peña no la vamos a promulgar entonces él me dijo le dije mire ahora viene el 10 de mayo vamos a promulgarla y él dijo mira tú tienes razón vamos a promulgarla y por eso fue que la promulgamos tanto tiempo después porque esa ley nosotros terminamos y la aprobamos en julio del 2000 y solo pudimos promulgarla el 9 de mayo del año 2001 una llapita con esa visión de esa revolución que implicaría la nueva de seguridad social ¿por qué en el sistema se permitió que instituciones del Estado incluyendo el Congreso se quedaran en el sistema de reparto y no ingresaran en la capitalización? porque los senadores yo fui de los que traté porque la gente luego cree que todo el mundo piensa igual en el Congreso cuando el Congreso justamente donde casi poco piensan igual pero la mayoría quería su seguridad y lo dejó ahí ¿por qué argumentaron ellos? el sistema de que tenían los senadores lo pagaban ellos mismos pero nosotros decíamos que no era justo que incluso los militares y todo el mundo como en Estados Unidos y en todos sistemas es así ahora perdón para decir de lo de las aumentos de la edad límite o de la edad para entrar al sistema de la seguridad social eso parece una tendencia mundial porque en la medida que la expectativa de vida se alarga crece entonces los fondos de seguridad social de pensiones están entrando en crisis y hay esos dos sistemas el de reparto y el de capitalización también hablamos con el ingeniero que el ingeniero cuello acerca de el tema de por qué no invertir los fondos de pensiones en Catalina pero la presencia del ingeniero albuquerque aquí martes o viernes es para hablar de energía y esta semana o en las últimas dos semanas se han producido informaciones que parece que hay un cambio un cambio en que el gobierno parece que ha invertido mucho dinero del presupuesto en una en una planta que se suponía tenía asegurado en Brasil su financiamiento pero que al explotar el lío ese de allá todo se fue a pique el gobierno obsesionado con terminar la planta ha utilizado dinero del presupuesto para terminarla creando una contracción en otras áreas pero ese no es el tema el tema es que también se decía que los generadores y Estados Unidos no veían con buenos ojos que Brasil se convierta en una multinacional que le hiciera competencia y se oponían un poco a Catalina no fue suficiente comprarle los generadores a General Electric pero parece ser que comprarle el carbón y oír una propuesta de la compra del 51% de las acciones de Catalina como que flojan un poquito la posición de Estados Unidos frente a Catalina vamos a dejar que el ingeniero nos hable del carbón por lo menos bueno este yo siempre he dicho que a los gobiernos hay que decirle lo malo pero tampoco se puede ser tan mezquino de callar cuando algunas cosas se hacen bien porque entonces uno parece como un lengua mauser que está en contra de todo y no hay razón para eso también he dicho que uno de los pasos más acertados del que tal vez nunca se arrepienta que ha dado este país es hacer esas relaciones diplomáticas con China porque cada tiempo tiene sus cosas en moda y parece ser que ahora China no porque los chinos sean buenos no porque Xi Jinping sea un santo sino que como China tal vez quiere lo mismo que tiene Estados Unidos lo quiere para ellos ahora está obligado a ser más condescendiente más equitativo y a ser un poco neutral y eso nos conviene a nosotros cuando se habla de carbón el mundo tiene que parar las orejas y lo hace con China porque yo le voy a pedir a Carlito que se busque el cuadro de los países productores de carbón resulta que China solo produce más de la mitad de todo el carbón del mundo y tiene reserva más de la mitad de la reserva me atrevo a decir que debe andar por algo de 3.6 millones de toneladas por año Estados Unidos debe andar por los 800 6 estaba en 600 entre 600 800 millones y entonces todo el mundo lo que produce son pequeñas cantidades de carbón frente a lo que produce China ahora hay dos tipos de carbón eso es bueno que el pueblo lo sepa está el carbón metalúrgico y el carbón térmico el metalúrgico es el que se usa para luego convertirlo en coque sacándole y extrayéndole toda la humedad y una serie de sulfurizarlos etcétera etcétera y ese carbón para cargar entonces los altos hornos del proceso Mesmer y producir el acero y luego más adelante el acero inoxidable y el mundo de acero es un mundo de billones y billones porque casi todo lo que vemos y usamos desde los automóviles aplicaciones en seres domésticos casi todo tiene acero el otro carbón es el carbón térmico el carbón que se usa para producir electricidad yo sé que a mucha gente y a veces se confunden cuando uno habla del carbón creen que uno quiere el carbón como un combustible fósil que uno ignora su poder de contaminación claro que no lo ignoramos lo que estamos diciendo es que un país no es por ejemplo República Dominicana no podría mantenerse con energía solar energía eólica energía hidráulica no puede porque no son suficientes aquí hay suficiente sol pero el sol solo sale de día en la noche y durante el día no todos los días las horas del día son aptas para convertir la radiación solar en energía eléctrica solo para que lo sepa quien no lo supiera durante las doce u once horas de sol solo cinco horas o cinco horas y media son convertibles porque la radiación solar es una mezcla de longitudes de onda en la radiación solar que nos viene del sol y del espacio de un treinta y cinco un treinta y ocho por ciento es luz visible gracias a la luz que vemos pero no puede convertirse esa longitud de onda en electricidad la que se convierte es la ultravioleta y la infrarroja básicamente esas son las que se convierte en esos semiconductores de sílice entonces pueden ser amorfo pueden ser este bueno de múltiples formas entonces policritalino monocritalino etcétera entonces no sería posible hasta ahora ahora es que en Australia Elon Musk está ensayando con aquellas megabaterías para poder almacenar la electricidad si dijéramos vamos a producir electricidad solo solar fotovoltaica tendríamos que entonces consumir toda la que se produzca en esas cinco horas que pueden producir sería posible eso no el viento solo podemos producir electricidad cuando haya viento en muchos lugares hay hay muy buenos lugares en el país tenemos mucho potencial pero también el tiempo que tome en construir todas las plantas para llegar a ser autosuficientes eso también hay que tomarlo en cuenta y las hidráulicas ya sabemos que hemos sido muy descuidados con la presa después que las hacemos las dejamos dañar las dejamos solventar es decir llenarse de sedimento y lo que queda el potencial no es tanto entonces el país está un poco obligado a combinar sus fuentes una parte sacarla del carbón una parte del gas natural y ojalá que lleguemos en un momento en que todo sea gas natural pero una combinación de todas las fuentes haciendo énfasis en lo renovable es lo inteligente y por eso es que estamos hablando de que en el programa de gobierno que Hipólito Mejía a nombre del PRD que nosotros dirigimos presentamos en el 2012 incluimos 1200 megavatios 600 de carbón y 600 de gas pero además que fue el PRD nosotros y Marcelo Jorge lo que nosotros como secretario técnico en en 1981 82 83 hasta el 86 construimos 8avo 1 y 8avo 2 y esas plantas han dado un excelente servicio y generan nada menos que 250 megas que la gente cree que esas son plantitas que es casi la mitad de Catalina entonces el país ahora entra a ser un apreciable muy significativo consumidor de carbón entre esa entre la planta de Barahona y las 2 y 8avo tengo entendido que andan como por los 700 mil toneladas por año 700 mil toneladas por año no son 3 toneladas que se está importando de carbón en este país hace mucho de las 8avo hace 30 años y de las otras de Barahona menos pero ahora la CDE hizo un concurso para las plantas a carbón térmico y entonces va a importar o ya hizo el contrato con la Xcode y participaron unas 3 compañías y entonces va a traer una este 462 mil toneladas dice la prensa que para prueba de las plantas no para prueba no en la primera etapa esa es más esa cantidad es el 25% de todo lo que va a comprar Catalina en un año no es que son un chin para que no 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 después viene otro cuando vaya a arrancar la 2 la unidad 2 tengo entendido que será un millón 250 mil toneladas bueno entonces está el tipo B y el tipo A tipo B es de mayor contenido de BTU como explicamos aquí una vez este los carbones son subvituminosos bituminosos antracíticos etcétera y que que cosas los define los define el potencial calorífico cuanto BTU por libra genera cuando se quema y entonces un subvituminoso que es del tipo que va a usar Punta Catalina tengo entendido que anda por los cerca de 10 mil 9 mil 600 10 mil BTU por libra pero los antracíticos pudiera ser un carbón que genere hasta 13 mil 500 entonces estamos hablando de que esa compra que se hizo yo quiero felicitar el equipo que trabajó ahí porque hice la investigación yo soy yo no cuyo cuando hablo hago mi investigación previa encuentro que los precios que consiguieron Julito y José Israel muchacho son precios buenos porque van a pagar por el tipo B unos 91.95 dólares la tonelada y por el tipo A van a pagar 70.45 dólares la tonelada y el precio promedio me da ponderado unos 84 85 dólares que es un precio bueno ojalá que los funcionarios sepan que ya no pueden seguir haciendo lo que hacían antes y cuando aquí los concursos uno podía decir eso eso es lo que uno quiere que lo hagan bien para qué para uno entonces no tener que estar buscando pruebas para demostrar tú ahí tienes precisamente aquí vemos el China 3.349 3 millones 3.349 mil toneladas al año 3.400 mil toneladas al año en cifras redondeadas y Estados Unidos Estados Unidos 701 yo le dije que estaba entre 600 800 pero es lo que precisamente vemos la ubicación Colombia Colombia es importante pero es 89 pero lo que decíamos es que ok decimos tenemos negocios con China que es mayor productor de carbón pero el transporte encarecería entonces traer ese carbón desde allá si pero el transporte nunca va a ser un límite porque esos barcos traen cualquier cantidad cuando usted traiga 150 80 mil 90 mil el precio entonces empieza a no tener mucha importancia pero este se compró de Estados Unidos y era lo que decía don Julito ahí ellos están viendo que porque Estados Unidos tiene un desarrollo tecnológico de tal magnitud que cuando usted dice ahora los chinos van a empezar con los aviones comerciales pero donde se hacen esas turbinas de los aviones se hacen o son Rolls Royce o son Pratt & Whitney o son este General Electric son y de un avión cuando usted valora el peso cuantitativo que tiene la alta tecnología digital informática y las turbinas y todos esos sistemas las gomas las llantas que todavía China no produce nada de eso bueno termina siendo fabricado en Estados Unidos un asiduo televidente de esta sección de José Israel Cuello y el ingeniero Ramón Albuquerque hace una sugerencia y dice nosotros no estamos seguros de que es una propuesta pero podría tener un valor resulta que hace muchos años Falcon Bridge instaló un oleoducto que va de Jaina a Bonao usted lo puede ver físicamente en la cumbre pasa por algunas propiedades y sobre todo por la carretera vieja que eran los lugares donde más cerca estaban ese oleoducto nutría o suplía gas fue el oil a la planta de la no petróleo reconstituido porque Falcon Bridge usaba 3 millones de barriles de petróleo al año para su proceso y sugiere que como ya eso está instalado se le coloque un tubo paralelo por el mismo trayecto con gas natural y que Falcon Bridge debido a que aquí no hemos terminado catalina catalina pero ya parece que se necesita otra catalina que piensen en la posibilidad de una inversión en una planta de gas natural en Bonao eso tiene sentido o es un disparate bueno nosotros siempre hemos dicho y José Israel lo sabe y todos ustedes que el país para mejorar su grado de libertad energético necesita unas instalaciones como la de Andrés Bocachica en el norte del país porque ya el país está importando 9 trillones de metros cúbicos de BTU de gas natural que equivalen a 238 mil metros cúbicos de gas natural de manera y ha dado un resultado el 38% de ese gas natural se está utilizando en la generación de electricidad ya el 51% se está usando en las industrias y solo el 5% en gas vehicular quiere decir que futuro hay para muchos lo que hay que ver si esa planta de Falcon Bridge ya terminó su función no que no tiene nada que ver ni se puede entalar el gas natural en tuberías de fiel oil son cosas total como el cielo a la tierra lo más que tú puedes usar la trayectoria la ruta eso no es significativo pero además esas plantas habría que rehacerlas reconstruirlas porque ya su tiempo pasó no, no pero él no dice de Falcon Bridge nada ahí no hay nada que buscar se está hablando para construir un gasoducto del país si se quiere de Bocaquica al Cibaba pero lo mejor es hacer otra planta hay un acuerdo que hace mucho tiempo se hizo con Qatar para construir una terminal de gas en Monta Cristi todo lo que el país puede hacer con Qatar hay que hacerlo ¿saben por qué? porque Qatar fue el que desarrolló la tecnología de licuar el gas natural fue Qatar es una historia que la vamos a hacer aquí cuando vengamos